Radio TV.mx presenta Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a La Buena Vida. Es un gusto que nos acompañen aquí. Ya saben que en punto de las 12 del día, los martes y los jueves, tenemos una cita a través de Radio TV.mx desde el corazón de la Condesa. No sé cómo está el clima ya con ustedes, pero acá parece que va a llover. Pero esto no impide que nosotros podamos platicar. Bueno, me encanta cuando la gente, las historias que luego nos contaron de rosas, que ahorita vamos a ver que no es tan rosa. Pues de que quieres hacer algo en la vida y resulta que vas y le dices a tu papá, a tu mamá, oye, échame la mano, vamos, vamos, vamos. Y cuando cuentas con el apoyo de la familia para hacer lo que son tus sueños, realmente te sales, ya tienes todo por ganar. Y hoy es el caso de nuestra invitada, bueno, una talentosa actriz, muy joven, y que nos puede aventar unos chistes maravillosos, seguramente. Ahorita me lo sé porque empezó de pequeñita, nada menos que en este programa de Pequeños Gigantes, y pues que le agarró amor al stand-up. Pero acaba de estrenar una, estoy muy pegado, ¿verdad, admito? Entonces, pero acaban de estrenar una película, nada menos que la, pues hace unas semana y media. La segunda parte de lo que fue Tierra de Nadie, que es Sicario 2, y ella es Lourdes del Río. ¿Cómo estás? Muchas gracias, muy bien. Oye, pues nada que sí, se cumplen los sueños, ¿no? Cuando dices, eres persistente, consistente con lo que quieres, ¿no? Pues sí. ¿Cómo llegas a ser actriz? Primero, pláticame un poquito sobre esta historia. Pues, mi, mira, mis hermanos, el más grande es director de teatro. Ah, bueno, pues ya la llevas, ¿no? Ajá. O sea, ya te llevaba a ver obras, ya te metía entre las piernas del, así se dice en teatro, ¿no? Las piernas, no van a pensar que las piernas de alguien. Los, los afores, o sea, las, 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 las telas que ven a los lados son las piernas. Ajá, ajá. Bueno, para empezar, antes de mis hermanos, mi mamá y mi papá fueron actores. Ah, pues ya. Y así se conocieron. Luego decidieron dedicarse. Entre, entre foros. Ok. Entre piernas, no, no es eso. No, pues yo también, digo, obvio que sí, ahí sí aplica, ¿eh? Ahí sí aplica. Si no, no te vas a platicar. Y luego, este, decidieron dedicarse a otra cosa y formar una familia. Y mi hermano Diego, eh, es director de teatro. Ay, no, entonces ya. Sí. Ya, 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 ya era lo tuyo. Ya, sí, mi hermana Ida es actriz. Si no, si no salías de actriz, por lo menos te iban a poner en taquilla. Ay. Por lo menos, si me queda claro. Bueno. Pero no con esa guapa esa, porque estás guapa. Ay, gracias. Sí, la verdad, o sea, lo que se ve no se juzga, está muy joven, está guapa. Pero entonces, ¿llevas el talento en tus venas? Pues sí, toda mi familia siempre, el, el arte y el teatro y la actuación ha sido un tema de conversación en la mesa. Ajá. Y, y a mí me encanta y de chiquita vi, como te comentaba ahorita antes de arrancar, un comercial en la tele, así, pequeños gigantes, casting para niños tal. Les dije a mis papás, llévenme, mis papás me llevaron, hicimos la fila de... Oye, pero ¿tus papás son de extracción teatral o son de televisión? Mi papá hacía mucho teatro. Ah, entonces, sí. Te digo porque antes estaba como divorciado el concepto de actor. O sea, los de teatro eran así como... Yo puro Shakespeare, puro, este, clásico, streamer, o sea, a los televisos, porque antes así era, ahora ya se acabó el régimen de los televisos. Ajá. Porque ya no hay exclusividad, déjenme ver el descuento y todo está en desempleo. Bueno, y este, y anda buscando en todas las... ya hasta tiene sus canales de YouTube, o sea que ahí estamos muy parejos. Ahí la llevamos. Bueno, el caso es que no querían a los televisos. Y después, ahora, me imagino que se le paró a tu mamá el cabello cuando le dijiste, quiero ir a hacer un casting para esto, ¿no? Pues... Poquito, sí. Mi mamá era más de tele. Ah, bueno. Mi papá era el de teatro. Ok. Pero... Tu papá sí hizo... Mi papá sí dijo... Se te dijo, ¿cómo? Bueno, está bien. ¿Ya qué, no? No necesito. Pero sí me llevaron y ya... Y bueno, fue toda una experiencia intensa, porque aparte... Oye, pero si entraste... O sea, como literal, como actor de peatón. Ah, no, claro. O sea, de hacer fila y... Hice una fila con mi mamá de dos horas. Ay, bueno, no fue mucho. Ah, sí. O qué... ¿Cuántas? Una hora. Tu mamá ya... Aquí está cochando la mamá. No, bueno. Es que los castings fueron... Muchísimos castings. Fue como... Porque fueron 36 mil niños. Como plantón de López Obrador. Bueno, pues sí, la verdad. Ya vieron, ya el señor llegó a la presidencia a los 64 años. Oye, pero entonces llegas... ¿Y qué pasa? Y bueno, llego y este... Y hago un casting. Me dicen, siéntate aquí. Vas a hacer otro casting. Me llaman y me llaman el día siguiente. Dice, yo creo que 20 castings. Eran muchísimos niños. Cada casting tenía que llegar con un personaje nuevo. ¿Qué edad tenías ahí? 12. Ah, no, pues imagínate. Y de pronto escuchamos un rumor en la fila de los castings y me dice mi mamá, oye, acabo de escuchar que una señora dice que si nos quedamos tenemos que vivir en una casa con todos. Yo dije, ¿qué? Pues que nos salimos de la fila. Ok, mi mamá me dijo, no, a ver, ni has quedado, tranquila, ¿no? Ajá. Entonces, bueno, de repente me dicen, sí, quedaste y pues sí, tienes que vivir en una casa con 100 niños, eran... bueno, eran 100 con mamás e hijos en total. Entonces fue una experiencia... Oye, pero ¿dónde fue eso? ¿Dónde grabaron? En una casa... En la casa no había cámaras. Ok. Pero era porque ahí terminé mi sexto de primaria. Ah, ok. O sea, nos despertábamos, desayunábamos, íbamos a la escuela normal de nuestros grados y luego en la tarde íbamos a cada una de nuestras clases así de canto, de baile, de actuación en mi caso. Entonces querían... ¿Tú ya habías estudiado? Bueno, digo, traes toda la herencia, obviamente, pero ¿ya habías estudiado actuación? No, nada. O sea, ya. Nada. Lo que hacía era imitar a mis maestras. Todo el tiempo. Ok. Llegaba y era muy buena con las voces, soy muy buena con los acentos. Entonces llegaba y... Y de hecho así gané mi casting. Ok. Estoy parada así con todos los productores y me dicen, este... Bueno, ¿y qué más sabes hacer? Y yo ya había hecho mis sketches que llevaba, ¿no? Ajá. Y yo así... Yo no tenía idea de nada, era mi primer casting en la vida y yo dije... Y ante cámara, ¿no? Ajá. Porque además, ¿y cuánta gente estuvo en el casting? O sea, viéndote. Viéndome, pues, como seis personas. Bueno, estuvo leve porque llegas a un foro donde de entrada ya la cámara a muchos les impone. Ajá. Y luego, este, tener treinta personas... Y luego era todo oscuro ese cuarto. Y todas las luces hacia mí. Era muy... Sí, sí, claro. Sí. Intimidaba, por supuesto. Sí. Y entonces dije, híjole, pues, ¿qué hago? Les dije, pues, les puedo imitar a mi maestra de quinto, ¿no? Y me dicen, bueno, va. Y ya se las empiezo a imitar. Ajá. Y fue todo un... Sí, pues, claro, obviamente. Sí. Digo, porque la tele es... Digo, la gente que está viendo, este... Aparte del talento, también tienes que tener como muchos... Muchos factores para que realmente te quedes. Sí, ser desinhibida y tener confianza. Tienes que tener ángel, porque hay gente que es muy guapa, pero es un plomo a cuadro. Y hay gente que es fea y, bueno, o sea, apenas mueve el dedo pequeño y, híjole, o sea... Y llama a muchas personas. Y llama mucho la atención, ¿no? Entonces, se habla de un talento, pero además, ¿tú decides aventarte por un ramo que ahora ya está muy en boga, que es el estando? Pues, sí. Lo primero que hice fue eso, ¿no? Que era lo que se asemejaba como a la actuación. Así, en el programa. Y sí, fue lo primero que hice. Hacíamos stand-up y hacíamos sketches también. Ok. Y a partir de ahí, ya no he hecho yo stand-up en cámaras, porque me la vivo haciendo stand-up a mi familia, ¿verdad? Bueno, y ya... Por lo menos ya se la pasan bien. O sea, saben que es garantía que se van a reír cuando van a una reunión familiar. Eso ya es una garantía. Eso sí. Entonces, déjate tú si tu mamá cocina. O sea, no es lo que menos importa. Seguramente no se verá, pero igual, espero que sí cocine. Pero ya de entrada, pues, todos van a tener una buena vibra, ¿no? Sí. Pero aparte, eso habla de que también escribes. O que tienes... Porque eso no es tan fácil, o sea... Pues sí, yo hacía mis stand-ups. Sí. Sí, no los del programa, ahí teníamos nuestros escritores. Sí, tienes escritores. Ajá. Pero, por ejemplo, en lo de los castings, sí, yo me inventaba mis... Pues, me sacaba, como que soy mucho de observar a las personas. Entonces, me sacaba así, me acuerdo que tenía mi sketch de fresa, de naca. Entonces, me sacaba así a los que conocía, que más o menos hablaban así. Y luego hacía uno de un argentino. O alguno que tenía algún... Supongo que debe ser alguien que tenga alguna característica en particular que te llama la atención. Ajá. Para que puedas desarrollarlo. Y ya que empiezas, sí. Digo, saliendo de aquí, te voy a imitar a ti, por ejemplo. Ok, bueno, me graba, por favor, y me dice, ¿se vale? ¿se vale? No, no es cierto. Digo, el chiste es hacerse reír. Mira, si uno no se ríe de uno, o sea, imagínate. Como dicen, si no te buleas tú solo, o sea, no vas a aguantar. Y ya estamos en la época en que todos nos buleamos. Entonces, y además ahora con este internet que navegas por donde menos te imaginas. Ya no tienes intimidad, así que está bien. Sí. Entonces, sales del programa. ¿Qué pasa después? Salgo del programa y prácticamente mi secundaria, ahí me gradué de primaria. Mi secundaria la viví, sí, ahí en el foro, de hecho, fue nuestra... Ahí nos veían, obviamente, sin cámaras, pero ahí estaba. ¿Cuánto tiempo llevó eso, entonces? Seis meses. Seis meses, está. Entonces, la verdad, estaban agarr... Vamos a decir, te estaban tomando, pues, diamantes en bruto y los estaban puliendo, ¿no? Ah, pues muy interesante. No sabía yo de ese proceso, está muy interesante. Sí, ahí hicimos nuestra ceremonia, la bandera y todo en el foro. Bueno, y entonces... Pero hiciste amigos. Sí, muchísimos. No lo sentiste como una presión, así como... Pues mira, sí, para ser honesta, fue una... Fue conocer cómo es ser actriz de lleno. Claro. No solo actuar y lo que implica estar en un escenario, sino lo que implica el medio, ¿no? Es un medio con muchas envidias muchas veces, es un medio que puede ser pesado, así como es increíble. Y muy difícil, o sea, porque para grabar una hora te puedes llevar un día. Ah, claro, sí, que ahorita eso lo hablamos de la película. Sí, ah, bueno, ahorita vamos a platicar de eso. Y entonces terminas el programa, ¿cómo quedaste ahí? Ajá, terminé el programa, mi secundaria fue un poco como normal y ya en mi prepa decidí... Pero ya traías el gusanito, supongo. Ah, no, claro. Y hice muchos comerciales, fue muy padre, me fui a Brasil a grabar uno de colgate, fue así muy padre. Pero sí, no... Y además esos pagan bien. Muy bien. Muy correcto. Sí, no, o sea, porque hay compensas lo que no ganas en teatro, ¿no? Porque muchas veces en teatro te toca, pues a veces hasta ponerle, si no, que te cuente tu papá. Sí, sí, totalmente. Hay veces que hasta el papel de baño te dan... Yo conozco la anécdota de una productora que en paz descanse, que sí pasaba y te contaba el papel de baño, o sea, se llevaba los rollos después de que termine. No, digo, era su forma de trabajar, pero muy respetable porque gracias a eso se hizo una institución. Pero bueno, entonces... Pero bueno, y también me dediqué a estudiar actuación. Me metí a una escuela y entonces me dediqué a estudiar actuación. En prepa fue cuando dije, hice mi primero de prepa normal y luego dije, ya no puedo porque no me dejaban salir mucho a grabar. O para casting, ¿no? Supongo. Sí, yo lo que hice mucho, toda mi carrera empezó en la tele. Empecé en Pequeños Gigantes y luego empecé a hacer muchos programas unitarios, como la Rosa de Guadalupe, como dice el dicho. Bueno, me aventé. ¿Te llegaba el vientecito? Nunca me llegó, nunca me llegó. Así siempre mis amigos, ah, la Rosa de Guadalupe, el vientecito. Nunca me llegó a mí. Hay ideas de invitarte, de inventarte un sketch y te traes un ventiladorcito y ya te dio un tío. Que aparte sí es así, obviamente. Sí, claro, o sea, pero estaría padre. Están ahí con el ventiladorcillo, pero bueno. Ya ves que cuando sientes el ventilador ya se te solucionaron los problemas, mágicamente. Entonces, ahí está. Bueno, entonces hiciste unitarios y ya no, ya la vida, ya te estaba llamando, ya te estaba diciendo. No, sí, ya. Yo ya estaba sentada en el salón de clases con una ansiedad de que era 90% callar al salón y 10% dar clase. Yo decía, ¿qué hago aquí? Yo podría estar ahorita en mi clase de actuación o actuando. Estoy perdiendo el tiempo. Y entonces fui con mis papás de nuevo y les dije, por favor, déjenme hacer prepa abierta. Y mis papás, se los pedí desde primero de prepa, y mis papás siempre me han apoyado. Eso de verdad, yo estoy, todo lo que he logrado y lo que he, porque de verdad he tenido un apoyo de mi familia, de los que hay pocos. Sí, porque obviamente, si tú platicas con cualquiera de tus amigos o incluso actores mayores, o sea, el hecho de ser actor implicaba, bueno, o sea, tú estás mal. Ah, claro. O sea, tú estás de vagos, de drogadictos, de gente malviviente, este, te la vas a pasar de novio en novio. Y vas a estudiar eso, ¿y qué más? ¿Y de qué vas a vivir? Oye, no tienes ni idea qué significa estudiar actuación o una cosa, ¿no? Es, hay mucha ignorancia en ese tema. Sí, pero más que nada, antes les preocupaba más de que te ibas a morir de hambre. Ah, claro, también. O sea, ¿de qué? ¿Cómo? Sí, ¿cómo? Sí, ¿qué vas a hacer? Bueno, que sí es un poquito cierto, a veces, a veces sí, este, te pagan el cheque de colgate y resulta que te tienes que esperar unos meses para que vuelva a caer, este, algo, ¿no? Sí, sí, eso sí. Y te la pasas en puro casting, 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 casting. Son un millón de nos y ahí de pronto te dicen un sí. ¿Y nunca te has desanimado? O sea, así que, a pesar de todo este equipo de solidaridad que tienes detrás. Claro que me he desanimado muchas veces, por ejemplo. Hubo alguno que así que puedas platicar, así que te digas, híjole. Para que vean que no nada más es, o sea, también las bonitas sufren. Ay. También. Ay, él vino aquí a... No, no, pues es que, o sea, por favor, véanla, o sea, está guapa. Ay, qué linda. Digo, porque luego piensan que las guapas nada más llegan y ya, y no, déjenme decirles que hay mucha guapa también y de repente también me las batean. Sí, pues sí. Ahí está. Y sí, no, claro que me he desanimado. A ver una que me cuentes así. Una. Que digas, híjole, ese día no comí. Una en Pequeños Gigantes justo. Ah. Era vivir ahí, ¿no? Y entonces me acuerdo una vez, dormíamos en literas, o sea, la mamá y la hija arriba. Mi mamá y yo preferíamos dormir juntas. Bueno, ¿tu mamá sí era una... No, mi mamá, sí. De verdad, paciencia. Sí, sí, sí. ¿Sí te quiere mucho? Bastante. Porque aparte mi mamá es logoterapeuta y la pobre juntaba a todos sus pacientes y los daba en un día en su consultorio. Para no afectar tus horarios. Sí, porque no podía estar en la casa sin un adulto. Claro. Entonces, pero bueno, y entonces estaba, me acuerdo, así en la cama llorando y le decía, Ma, ya, no, no, no puedo más, es una presión tremenda, este, te descuidabas tantito y te robaban tus ideas y luego ahí tenías a las señoras. De plano. Pero más bien a las mamás, ¿no? Pues sí, pero también. Porque las mamás son medio... Ah, no, las mamás me tocó una vez, me invitan a un programa y una mamá, no estaba mi mamá, y, pero ¿cómo invitas a esta niña? Es una cosa que dices, oye, es una niña, ¿cómo te pones tú al tú por tú con una niña de 12 años? Lo que pasa es que la mayoría, digo, no es tu caso porque, o sea, se ve que ya tú ya traías las ganas de serlo, ya lo traías, ¿no? O sea, y además creo que un valor que tienes como artista, como persona es que tú ya sabías y le dijiste a tus papás, oye, yo me aviento la escuela abierta, o sea, cualquier otro, bueno, o sea, significa que te vas a ir de vago, ¿no? Sí. Y en cambio hay muchas mamás que se proyectaban en las hijas, caso Lucero, caso Edith, este, bueno, las mamás de antes, como se me fueron los nombres, bueno, y también son amigas, hola, y este, pero, la mamá de Yuri, o sea. No, total, había veces que veías a los niños, porque aparte los capitanes, que no sé si se acuerdan del programa, sabían los capitanes chiquitos, tenían como seis años, y había unos que lloraban y decían, ya, por favor, mamá, me quiero ir, no, te paras y haces, y dan como, uy, bueno, deja al pobre niño. Pues, total, ahí va a salir la beca de la mamá, o sea, quería su tarjeta de solidaridad de López Obrador, entonces esto, pero con más dinero. Oigan, estamos platicando con Lourdes del Río, pero ahora sí ya nos vamos a meter a lo de la película, pero sí me parece interesante, que vean cuál es la parte de una joven artista, cuando sabe lo que quiere, cuando tiene el apoyo, y sobre todo, sabe todo lo que implica llegar a ser un artista. Ok, entonces regresamos, estamos aquí en La Buena Vida. ¡Gracias! 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 Pues, la belleza y la juventud está en Lourdes del Río, y después, después de que nos platica esta historia que vivió cuando empezó con Pequeños Gigantes, pues ahora, ¿cuánto después, bueno, dices que ya empezaste, te sales de la, ¿sí terminaste la prepa o no la sacó? Sí, 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 claro. ¿O ya fue abierta? Fue abierta, pero ya la acabé, fue abierta, ya la acabé. ¿Y bien? ¿Calificada bien? Ah, no, porque siempre he sido... Le preguntamos a tu mamá que está aquí, ¿eh? Siempre he sido de dieces, eso sí se los puedo decir. Ah, muy aplicada, muy correcto. Se los puedo decir. ¿Saben qué? Es que sí es importante que un actor tenga una formación. Claro. A mí, luego, si te voy a ser honesto, aquí han venido algunos, y ya cuando escriben su nombre con faltas de ortografía, quiere decir que, bueno, o sea, ¿cómo te explico? No, totalmente, totalmente. A que no vayan a salir como, como Vero Castro, ¿no? O como, bueno, que hay algunos programas por ahí donde se equivocan, o como Ninel Conde. Bueno, queda claro que no estudio. Entonces, este... Oye, pero si no, ¿cómo vas a saber hacer personajes? Es que, déjame, yo te tengo que contarte una anécdota. De la historia. Estábamos en... En... Ay, ¿por qué se me fue? Ah, ese me fue el nombre del pueblo. Uno donde llegas y está todo iluminado de cobre. Bueno, que se ve cobrizo porque hay minas. Espérame, ¿por qué se me fue? ¿Por qué se me fue? Bueno, ahorita lo checamos. Entonces me dice, oye, vamos a la playa. O sea, estábamos a mitad del país. No había modo de que hubiera la playa. O sea, y yo así, pues sí, pero ¿cómo le haces? Entonces, un poquito de geografía, ¿verdad? Ahora es muy fácil. Oye, en el sentido común, ahí ya, ¿no? Me tocó ver este que decía Surime en lugar de tsunami. O sea, es cierto, cierto. O sea, entonces dices, ok, pues está guapa, pero pues que le ponga un poquito, un gramito de cultura, ¿no? Ahora es que es tan fácil agarrarte el... El celular. La información, ¿verdad? Literal. Bueno, bueno. Pero volvamos a lo tuyo. Tú si estás estudiada, estás joven, puro 10, vas bien y te llega... Y que ves, ¿cómo llegas a Sicario? A esta película que recién se estrenó y nada menos que con monstruos del cine. Gente que está en Hollywood y que yo creo que hasta admiramos, ¿no? Claro. Como Vinicio. Pues llegué porque justamente cuando me salí, lo primero que busqué fue un representante. Ah, eso es muy pro. Y entonces... O sea, ¿tú, de iniciativa tuya? Pues mira, muchos consejos me los ha dado mi hermano, Diego. Él es el que lleva una carrera como mucho más larga. Tiene 30 años. Claro. Él lleva 12. Y él me dijo, tienes que buscar un representante. Antes era mi mamá. Mi mamá era la que me ayudaba y me decía, mira, este... Este, hay un cat al casting, lo que sea. Sí, pero imagínate, tu mamá ser mamá. Aparte, estar hacia su trabajo, ¿no? Sí. Porque profesionalmente ya tiene una carrera. Y aparte, este, andar buqueando y... Y mi hermano, que tengo otro hermano de 20 años. Somos cuatro. Y entonces, pues, mi hermano de 20 años, pues, todavía vive en mi casa. O sea, a ti no te falta el boleto gratis para el teatro, ¿verdad? No. No, definitivamente no. Ya sé a quién le voy a hablar cuando de repente mis amigos se repen o me invitan. Entonces, y te consigues el... El representante. Ah, ok. Que es Mel, que lo adoro. Y entonces Mel me manda... Dicen que trabaja muy bien, ¿eh? A mí me han dicho. Trabaja muy bien. Yo te lo confirmo. Constante. Te lo firmo aquí. No, sí. Tiene muchos talentos. Y de hecho, este Mel fue, yo creo que de los primeros castings que me mandó, si no es que el primero, ¿no? No sé, pero fue de los primerititos. Así, recién acababa de filmar con él y me manda ese casting. Me dice, ¿sabes para una película y tienes que hablar en inglés? Sí, pero yo no tenía idea de qué película, no me habían dicho de nada. Que más está padre, ¿no? Sí, pues sí, está padre, pero siempre es mejor. A mí me gusta más llegar y saber qué onda, qué proyecto es, porque me puedo enfocar más, pero sí. Pero no es parte también de la adrenalina. De repente yo creo que sí llegas a gozar eso. ¿La adrenalina? Claro. Ahí está. Sí, eso es así de cajón. Si quieres ser actor, vas a sentir adrenalina todos los días. Todo el tiempo, sí, o sea, no sé si tengo que juntar para las rentas y todo. Oye, entonces te vas al casting, Sicario. Entonces voy a... ¿Llegas o cómo fue? ¿Llegaste así en Blackout totalmente? Llegué, sí, no me habían dado escena. Llegué y me la dieron ahí. Ok. Entonces me la aprendí así de que estaba entrando dos y yo me la aprendí y era en inglés. Y entonces parte del casting, una parte muy importante del casting era saber hacer el acento de británico, ¿no? Inglés, pero británico. Entonces ya llego e hice mi escena. Y bueno, salió muy bien la escena. Y después me dice este chavo que hace el casting, que ya lo conocía muy bien, empieza a contarme de ti, de tu carrera, lo que tú quieras, pero te necesito que hables inglés y con el acento. Y con el acento. Entonces, pues, fue como ok. Y entonces ya empecé y de pronto terminó el casting. Este, a mí siempre me gusta cerrar, así olvidar, porque si no... Sí, no, imagínate, de que estarías en cabello. Sí, no. Este, y bueno, termina y de repente me dice, no, pues te quedaste. Yo estaba en la escuela, en arte estudio, en la escuela de actuación. Y estaba ahí, mi mamá me llama y dice, ¿qué te quedaste para una película? Y yo, ¿qué? Sí, para una de Hollywood. Y yo, ¿qué? ¿Cuál? Y en ese momento lente oscuro. Con permiso. Cabello hacia atrás, lipstick y vámonos. No, pero yo dije, ¿cuál? O sea, ¿qué onda? ¿Qué casting? Porque... Tú ya, o sea, para ti fue así de, ya uno más, vámonos. Sí, 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 porque... No me acuerdo si, ¿quién lo dijo Woody Allen? Pero creo que de alguien tomé un consejo que dice, tú cuando vas a un casting y sal y olvídate de él. Claro. Porque, pues ya, no quedó nada en tus manos. Sí, yo tengo amigos que así están de repente y si están... Este, oye, ¿no se les pasó que me llamaran? Sí, y de pronto quieres estar tanto en el proyecto que estás todo el tiempo pensando, pero la verdad es lo mejor es decir, bueno, ya fue y qué sigue, ¿no? Y así yo entré al casting sin trabajo, voy a salir igual, no pasó nada. Bueno, y la ventaja es que cuando estás joven y no tienes tantos compromisos, ¿no? Bueno, sí. La verdad, pues, que no te ganes una lana, pues no pasa nada, ¿verdad? Pues sí, eso sí. Entonces, pero cuando tienes familia con 10 hijos, puede que te preocupe poquito. Pues sí. Llegas, ¿qué pasó? Bueno, y entonces me dice Mel, te quedaste, shalalá. Lo primero, yo veo, pues, Tierra de Nadie, Sicario, que yo no la había visto, la vi en Netflix, y yo estaba así, Emily Blunt. ¿A qué me metí? Benicio del Toro. Lourdes del Río, a ver. Sí. Y entonces... No está bien, claro. Y entonces yo dije, ¿qué onda, no? Si no te ves, no va a pasar. Claro, pues si no confías, tú quieres. Sí, claro, exacto. Bueno, y entonces ya me llaman y me dicen, pues va a ser esta escena, tal, tal, tal. Y yo tengo, aparte de mi escena en donde se desarrolla como toda esta presentación a la actriz, tenemos una escena de pelea. Entonces nos peleamos, pero a golpes, tremendo. Te juro que la veo ya. Solo por eso. Va, sí. No, no es cierto. Tiene ganas de verla, pero no, o sea, tengo ganas de verla, pero no he tenido oportunidad. He oído muy buenos comentarios de la película. Muy, muy buena. Muy buena, entonces... Sí, vas a estar así toda la película. Bueno, y entonces... Es más, busquemos la hora en este momento. Sí, busquemos la hora en este momento. Bueno, a ver, mientras tú sigues. Pero, y entonces, este... Entonces, yo ensayé esa pelea. Ajá. Con... Ah, no me acuerdo cómo se llama el que nos montó la pelea. Pero obviamente te estás entrenando físicamente, o sea... Sí, sí, yo siempre he sido de ejercicio. Ah, qué bueno, está bien. Sí, la verdad, siempre. Y entonces, este... Y entonces, bueno, fuimos ahí al... No me acuerdo qué hotel, creo que al camino real, y estuvimos en uno de esos salones, este, entrenando, y todo en inglés, y yo estaba así de... Yo estaba... Pues es mi primera película, y con ellos. Y de pronto, así, le digo al que nos montó el combate, este... Oye, ¿qué has hecho, no? En inglés. Y me dice, ¿have you seen The Revenant? Y yo... Nomás, ok. ¿Ya? Y me dice, ¿ves la pelea de Leonardo DiCaprio y el oso? Sí. Bueno, yo la monté. Es lo último que hice. Y yo así que... Y dice... Sí, entonces... Y ahora vivo con el oso, seguramente digo. Y entonces, este, pues ensayamos toda la escena. Ajá. Luego me citaron, este, muy temprano en... Son dos escenas, y para esas dos escenas grabamos de cinco a cinco. Claro. Todo el día, porque aparte trabajar con esas personas es toda una experiencia. Yo siempre había trabajado en cosas mexicanas, ¿no? Y entonces, sobre todo en las cosas que yo había hecho, aunque creo que la tele mexicana va para arriba, sobre todo las series, etcétera. No, claro, porque ya hay más competencia. Exacto. Entonces se tienen que poner las pilas. Hay más estándares de calidad también. Y además las series que se están haciendo ahora vienen con el know-how americano. Entonces, la forma como están trabajando, o Colombia incluso, que tiene una industria muy fuerte en cuestión de series y de telenovelas, o Brasil, que tiene unas verdaderas joyas maestras como series o telenovelas. Sí, sí, sí. O si no, inglesas que también están llegando. Bueno, todas ellas. Entonces, pues obviamente es otra disciplina. Entonces, no, total. Ahí dos escenas, imagínense, las hicimos de cinco de la mañana a cinco de la tarde. Y era repite y repite y repite y repite y checa el más mínimo detalle, un respeto de todos hacia el actor y de todo el grupo en conjunto. Sobre todo para mí, que yo venía de programas en donde grababa 20 escenas en un día, ¿no? Así, y era de, este, tú estás por entrar a una escena muy difícil y el camarógrafo riéndose y burlándose. Y entonces, no hay respeto al trabajo del otro o, incluso a veces pienso, un profesionalismo. Bueno, aquí, una cosa tremenda de, ¿qué necesitas? ¿Ya había buen catering? Por favor. Que si había buen catering, me pregunta. Ya ni yogurcito hay en la mañana, cuéntenle. Ya uno debe llevar su canasta de dulces. De hecho, ya se institucionalizó ahí quién lleva el dulce. Oye, pero sí es verdad, ¿eh? Yo sé, yo sé. O sea, de verdad, los camarógrafos nos llevan sus cestas y te venden. A mí me llegaron, a mí me llegó el tiempo, a mí me tocó el proceso cuando, de verdad, hasta los que cargábamos maletas nos tocaba buen desayuno. Llegabas y era un lujo desayuno. Ahora no, ahora dices, bueno, que te llevo unas latas para que me guardes. Sí, la verdad, ya está muy equis, ¿eh? Perdón, pero, ¿qué quiero? Importante detalle, ¿no? Bueno, pues estamos cotorreando, ¿eh? No es cierto. Estamos abiertos para programas. Bueno. Oye, ¿y entonces? Y entonces, este... Padrísima la experiencia. No, increíble. ¿Con quién interactuas? Con Isabela Moner. Ok. Ella es una chava, tiene 16 años en la vida real. Ahorita protagonizó Transformers. Sí. Entonces, todas mis escenas eran con ella. Y primero grabamos esta escena de la pelea. Luego, fue un largo rato de maquillarme, porque a mí me... Ok, hay que verla, punto. Sí. Pero bueno. Ya sabemos quién ganó, quién perdió. Me golpea tremendamente, entonces me abre todo aquí. Un maquillaje espectacular. Claro, me imagino, padrísimo. Yo maquillé al guasón y yo, ah, ok. O sea, yo trabajando con personas increíbles. Y luego es la escena con esta niña Isabela, en donde te das cuenta que ella es la hija del narco más importante de México. Uh-huh. Isabel Reyes es una niña que no la pueden tocar. O sea, puede hacer lo que sea y por ser quien es, no le pasa nada. Claro. Entonces, justo eso es lo que mi personaje hace. Mostrar quién es, ¿no? Es la primera vez que ves a esta niña en la película. Uh-huh. Y entonces, pues bueno. En fin, se desarrolla la escena y fue increíble. ¿Y cuáles fueron los comentarios de la gente que trabajó contigo? Sobre tu trabajo. Sobre mi trabajo. Pues, yo estaba en sueño porque, yo te voy a contar rápido, me hice una promesa. Yo dije, antes de mis 18 tienes que estar en Hollywood. Pues, pues vas. Y, pues lo logré, ¿no? Entonces, yo estaba así de que terminó la escena y yo les cotorreaba y les decía, no, you remember me. Because you're going to be doing my makeup. O sea, vas a estar haciendo mi maquillaje cuando yo sea como Meryl Streep y se reían y me decían. O sea, ¿grande o famoso? ¿Eh? O sea, ¿o cómo? Oye, pero conste, te voy a decir algo porque luego se olvidan de uno. O sea, ya ni saludan ni nada. Ay, no. Yo conozco a varios que un día sí les voy a decir. Que los conocí, bueno, o sea, chiquitos, jóvenes. Eso no está nada mal. O también este que los conocí sin un peso en la bolsa y bueno. Y ahora ya, ¿no? O cola y a ver si se acuerdan. Oye, ¿qué onda? Ay, no. Y, pero bueno. Está muy padre. Hay mucha apertura y yo creo que de la mano del representante que tienes puedes lograr muchas cosas. Entonces, hay que ver Sicario 2. O sea, ya se está en cartelera. Afortunadamente le ha ido bien y se mantiene. Yo creo que es una excelente opción ahora para verano. O sea, que ya estamos a nada. Total. Bueno, ya estamos en verano desde el, institucionalizado desde el 4 de julio que empieza ya todo. Entonces, vale mucho, mucho la pena. Y este, ¿y qué ha pasado después? Después. ¿Qué pasó? ¿Qué igual ha sido la reacción del público? Pues mira, se acaba de estrenar, ¿no? Sí, claro. Entonces, este, pues yo he promocionado y me han ayudado a promocionar. Estamos aquí promocionando toda la. ¿No venías a platicar nada más? No, dígate. Ven, pues digo, cochino interés. Solo por eso. Ay, no. No, no, no. No, no, es cierto. No, no está bien. Hay que ver. Y además, ya me despertaste el interés por ver este. Sí. La película. Si ya tenía interés, ahora hay que verla. Este, por ahí tienen un blockbuster encima, este, pero, pero no importa, no importa. Hay que verla. Ya, yo se los recomiendo. De entrada, porque ya leí las críticas, ¿no? Porque no la he visto, ok. Les aclaro. O sea, sí, ya la, y el, han de saber que, estábamos comentando que antes yo me aviento unas cinco o seis de gente muy respetada. Y entonces, para poder saber de qué hablamos, porque si no nos quedamos con cara de what, ¿no? Sí. Y luego dicen que uno no sabe. ¿Y qué pasa ahora? ¿Qué vas a, qué sigue después de la película? ¿O eres de las que no dice por temor a que se vaya a caer? No. Ah, ok. Digo, porque hay unos que sí son muy supersticios. Sí, mi hermana. Yo no. Yo no. Yo digo, digo y digo. Pero bueno, ahorita. ¿Qué tienes ganas de hacer? O sea, ahora, después de esto, porque seguramente te van a ver en muchas partes. Y eso, me queda claro que una puerta abre otra puerta. Sí. Entonces, este. Pues mira, ahorita, ahorita, estoy feliz que esté José José, ¿no? Que está en Netflix. Que de veras véanla, oigan. Oigan, está muy buena. Muy, muy buena. Sí, tiene muy buen nivel. De verdad que sí. No se queden más con el papá de Luis Miguel. No. O sea, sí ya basta. Ahorita sí que solo sale un capítulo y se desesperan en la semana. Pongan José José. Ahí está. Y además, las pueden acumular. Un sabadito se avientan todas. Exacto, exacto. Así subieron todas. Sí, exacto. Entonces, se la pueden, sí. Entonces, este. Pues, ¿qué viene para mí? A mí me encanta el teatro. Lo que más me gusta es el cine y el teatro. Ok. Entonces, este. Pues, para mí. Yo sigo haciendo castings y sigo dándole con todo, de la mano con Mel. Y entonces, también estoy en un año probablemente me voy a Nueva York a estudiar actuación. Perfecto. La universidad. Juntan los dólares tus papás porque no sabemos cómo vayan a estar, ¿eh? Sí, no, llévate alguna así. Y, 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 y que le ahorran. Y, este. La ventaja es que estás en un muy buen momento. Estás muy joven y empiezas con el pie derecho y además con todo este equipo de soporte que tienes, lo más seguro es que te va. Y además estás guapa, entonces, ¿qué más te puedes? Entonces, nada más con el pie. Muchas gracias. Sobre la tierra. Claro que sí. Estúdiale mucho, prepárate mucho y lo más seguro que nos va a dar mucho gusto que al rato, si seas, este, pues una estrellota así. Y, padre, y que, y que, y que no seas vestidos amarillos en las alfombras rojas, por favor, porque luego piensan que no más por eso, ¿no? Entonces, ya te agarró marido, bueno, novio, pero bueno, no dijimos quién. Oigan, esta es la buena vida. Ya no, ella se va, pero seguimos aquí. La verdad, espero que la dejen, ay, estén disfrutando como yo me estoy llorando. Este, Lourdes, este, además tienes una VIP cómica que agarras, ahí, ahí se nota que, que tienes la tabla. Ay, gracias. Entonces, súper bien, vamos a ver Sicario. Sicario 2, ya, por favor, entonces, que suena muy bien. Entonces, regresamos, estamos aquí en la buena vida.